Bienvenidos, mi nombre es Alex y el día de hoy vamos a hablar de un disco que salió literalmente ayer a fecha que estoy grabando este video que es 31 de julio Y es el nuevo disco de Billie Eilish que se llama Happier Than Ever Con una portada que es así como una contradicción entre lo que dice y lo que muestra Y tengo que decirles que este disco me tomó por sorpresa en todos los ámbitos La música, la estética, así como que Billie hizo algo para decirte Ay, este disco va a ser algo súper suave y tranquilo por la estética que mostró y tal vez los primeros singles que sacó Pero cuando escuché el disco, o sea, se me pararon los pelos, quería llorar, quería gritar, quería reírme El disco tiene demasiadas emociones, demasiadas canciones, así que tú te quedas y que wow O sea, se ve que Billie creció, ya no es la misma niña de Belly Ake, de Ocean Eyes O sea, ya pasó de 16 a 19 años Como persona que tiene 19 años, yo te puedo decir que en 3 años, justamente esos 3 años tu vida cambia por completo y no sabes qué va a pasar Pero con Billie Eilish fue como que le pasaron un switche y pasó de ser una niñita a una mujer adulta así súper experimentada En cuanto a toda la música que hizo También no le podemos quitar el crédito al hermano Phineas porque también él juega muchísimo en esos discos Y wow, felicitaciones a los dos porque creo que es el mejor disco, uno de los mejores discos que he escuchado este año Y no voy a comentar cada canción porque son 15 canciones, es un disco bastante largo y si comento cada una no termino nunca Pero voy a ir con mis favoritas, los obvios singles como fueron Therefore I Am, My Future, My Future me encanta ese tipo de canciones que empieza haciendo algo y luego termina haciendo otra cosa Y es así como que bastante sabrosita y suena muy fina Therefore I Am, ese video cuando salió, primero lo simple del video Y lo cool que se ve ella combinando por todo el centro comercial, la canción y lo que dice Una de las cosas que más me gusta de este disco son las letras Se ve que fue a través de una ruptura con el que era entonces su novio, que eso se vio en su documental Y como que todo eso le inspiró muchísimo más que me imagino que pasar de crecer en el estrellato No es fácil, no es fácil Si ya uno como mujer no le es fácil crecer en esta sociedad por todas las cosas que le pasan a las mujeres Solo por ser mujeres Imagínate ser una niña y convertirte en adulta y estar ahí en el ojo público Eso se nota demasiado en el disco Entonces la primera canción Getting Under me pareció súper linda, súper tranquila para empezar el disco Pero después viene I Didn't Give You My Number Que wow, wow, wow Ese golpe industrial El disco es bastante industrial Al punto que te puedo decir que entre ella y Nine Inch Nails, pana, no hay mucha diferencia Tal vez que Billie tiene su estilo, Nine Inch Nails tiene el suyo Pero yo lo catalogo como un disco industrial suave Después de esa, creo que os cito sin esa canción Esa canción es súper súper dark Tanto que yo digo, wow, o sea, lo que yo estoy viendo, la estética que mostró Billie durante todo esto Y las canciones que yo estoy escuchando No es para nada lo que yo esperaba Las letras, como les digo, súper ácidas Después de Etcitosin viene una que me gusta bastante Porque es como que la contraparte de esa Es como si Etcitosin es negra Goldwyn, que es la que le sigue, es blanca Y es así toda Es como Más electrónica que industrial Pero es así toda Angelical Con unos coros muy bonitos Y por lo que leí Está inspirada en unos poemas hindú De 1400 y pico O sea, unos cantos hindú muy bonitos Y eso es como que la primera parte de la canción En eso me gustó Es así como darle otro tono al disco Después venimos con la otra parte del disco Que empieza con Lost Coast Que es el video de ella en una pijamada, en una casa Y la letra de esa canción A pesar de que ese no es mi video favorito de este disco Esa canción es bastante pegajosa Y me gusta muchísimo de lo que habla Así como que Mira, yo soy más que tú Yo no te necesito a ti Porque, o sea Es algo muy emocional Que creo que todo el mundo lo pasa En alguna parte de su vida De una mala ruptura amorosa Y ese es como que Todo el tema del disco Después Está el intermedio De Not My Responsibility Como en los conciertos que Ella tuvo el año pasado Es así en este mismo disco El interludio Hablando de Cómo fue percibida ella Con la ropa que utiliza Con cómo es ella en el escenario Y así como que todo el mundo la juzga Porque usas la ropa muy Holgada Si te la quitas Eres muy fácil Y entonces Es lo que le digo Que Siendo que eso también era algo Que ella quería sacarse del pecho Este Hablando de eso En este disco Y ese interludio Siendo que es así como Lo que más lo representa En ese ámbito De las baladas Que más me gusta Esta fue Single Y fue Your Power Porque yo hablé de esto En otra oportunidad En el canal Me pareció muy bonita Este Es una balada Muy Billie Eilish Y es la única Que se asemeja Al disco anterior Es la única canción Que yo te puedo decir Que me recuerda Al disco anterior Que hizo Porque entre las otras Baladas que hizo Que si Hayley's Comet O Everybody Dies Hay bastantes Subtonos industriales Electrónicos Que las diferencia Muchísimo De las baladas Que ella hizo Pero Your Power La letra me encanta Yo les comenté Nada más con la frasecita De que tú me hiciste Sentir culpable Porque tú eras el diablo Así como que Una metáfora Para lo que es El abuso En una relación Y ese tipo de cosas Y luego viene NDA Que fue el primer video Que realmente me impactó De este disco Así que Wow Es el video donde Billie sale En el medio De una calle Con un poco de carros Atrás Y eso no es Pantalla verde Gente Esa era Ella Ahí en una carretera Con un poco De gente así Como cuidándola De hecho Si vas a su Instagram Hay videos de la mamá Toda preocupada Y que no Esa es mi hija La van a tramellar Y son un poco de carros Que van en intersección Y van detrás de ella Y de lado O sea Para coordinar todo eso O sea Billie Eilish Como les he comentado Anteriormente Es una de las mejores Artistas Que tiene Esta era Moderna O sea Es un artista Eso Eso no se veía Desde hace mucho tiempo El mismo video De Your Power Que sale con una serpiente Alrededor de ella Tampoco Es efectos especiales La mayoría del video Hay ciertas partes Que tú no puedes hacer Que una serpiente Haga eso Pero Sabes Poner tu vida en riesgo Con una serpiente Aunque la hayan amaestrado No Yo no podría Yo les digo que no podría Y en cuanto a música NDA O sea Billie salió de su zona De confort muchísimo En este disco Y no se quedó Cantando las canciones Así suavecitas O como el mismo Éxito de Bad Guy Que es ella Es muy lineal Lo que hace en la voz En NDA Les pega unos gritos Este Y se va A unos tonos más altos Y suena Muy muy bonito Y eso es lo que Estaba esperando De Billie Eilish Todo este tiempo Desde que les hice El video del review Del primer disco Esto Me encanta Me encanta Porque por fin Como que Maduro su estilo musical Y hablando De madurar Estilo musical Y fue Lo que me hizo Y que O sea El cerebro me explotó Cuando yo escuché eso Y es Siento que es la canción Bueno Es la canción Del título del disco Happier Than Ever Pero Cuando vi Antes de escuchar El disco ayer Vimos el video De Happier Than Ever Y cuando empiezas Tu Ay Es otra baladita Y tal Y cuando llega La mitad De la canción Que en el video Ella abre La puerta Y sale El poco de agua Y ella se está Como ahogando Pero No sé Me quedé sin palabras Miren Me aquí toda nerviosa Hablándoles de la cuestión Es una canción Como de rock Suena Me recordó A Radiohead Este Me recordó A bandas industriales Es O sea El creyendo Que tiene la canción De la mitad Para el final Es algo Sublime Porque no tengo Otra palabra Para describirlo Es una canción Rockera Es lo que he esperado Desde que escuché Billie Eilish Por primera vez Y lo hizo No lo puedo creer Que lo hizo Y suena Genial Las baterías O sea Por fin Se escuchan Unas baterías Serias En un disco De Billie Y O sea De todas las canciones Esa es La que más me gusta De todo el disco Sé que no estoy sola En esto A mucha gente Le sorprendió muchísimo El cambio tan drástico Que tuvo Billie Eilish O sea Pasamos de De Bad Guy Que ok Bad Guy Es siendo éxito Y Bury a Friend Que son canciones Así como que son buenas Pero cuando tú escuchas esto O sea Ya listo Ya Usted está lista Para ir a hacer Soundtracks Para ganarse un Oscar O sea Quiero darle un Oscar Quiero darle un Grammy Pero No se merece uno Se merecen todos Siento que Con este disco Si ya les puedo decir Que Billie Eilish Es oficialmente Una Mi artista Femenina Favorita Porque Antes no la tenía No sé por qué Pero O sea Ya con esto Como que la cerecita Del pastel Me enamoró Del estilo Y Como les comenté Al principio del video Lo drástico De La imagen que ella muestra Y la música Que se está escuchando Es algo que colisiona Perfecto Y me encanta Demasiado Lo triste Pero feliz Que suena el disco Es así como que Aprendiendo A sentirte feliz Si tengo que Describir el disco En una sola frase A aprender A vivir feliz Contigo Y con lo que tienes Y es un sentimiento Universal Eso le pasa A todo el mundo Cuando vienes De De un momento Muy malo Entonces aprendes Otra vez A vivir A sentirte bien Contigo mismo Pero aún así Esos sentimientos No vamos a decir Malos Porque no Considero Que los sentimientos Tristes sean malos Pero Son sentimientos Negativos Que a nadie Les gustan Y los tiene Y entonces Bueno Esta soy yo Y es así como que Eso es lo que Hizo Billie Ahora Cambiando su estilo Completamente Y Bueno Me tiene Sin palabras Algo que se me había Olvidado comentarles Que se los medio Dije Hace ratico Es que La música Suena muy Cinematográfica En cuanto a Como My Future Y como Happier Than Ever Empiezan siendo algo Y terminan siendo Aquellas canciones Brutales Más Happier Than Ever Que My Future Este Suena como Si fuera El soundtrack De una película Muchas canciones Suenan a eso Incluso Las baladas Este Y si Tengo a poner El disco El disco Parece una película Termina con Ese final O sea Tienes ese final De Happier Than Ever Y después viene La canción Male Fantasy Que Ya va Nada más Con ese título De Male Fantasy De fantasía Masculina Nada más Con ese título Yo creo que Tú sabes Más o menos De lo que viene La canción Este Y también La estética Que tiene En este disco Es como muy Vintage Muy retro Muy película No sé si vieron Lo que hizo Con Amazon Prime Que es en un hotel Super bonito Y arregladito Que parece De shiny Este A mí El video De NDA Que Para decirles algo Aquí entre paréntesis NDA Significa Non Disclosure Agreement Y ella Ella lo que habla Es que Ella tuvo que llevar Un chamo A una casa Que ella tenía A hacerlo Firmar Ese Contrato De confidencialidad Y me imagino Que estará hablando De su novio No lo sé Pero continuando Con lo que les decía El video de NDA Me recuerda muchísimo A la tercera temporada De Twin Peaks Si no la han visto Vayan a verla Vayan a ver toda esa serie Que es bella y hermosa Y mucha de la música Me recuerda a El soundtrack De Twin Peaks 3 Porque es así Muy industrial Pero la estética De este video De NDA Es super dark Y al principio Se pueden ver Como unas personas Raras atrás Y hay un particular Capítulo Que es el Capítulo 8 De esa serie De la temporada 3 Que Hay una escena Que es eso Es eso Es un carro Por una calle Y hay unos tipos Así Con Se ve demasiado Creepy Pero Super artístico Me pasa muchísimo Con los videos De esto También Twin Peaks Es muy famoso Por la escena De la logia negra Que los voy a dejar Por aquí la imagen Para que lo vean Y hay un video De Es como un acústico De Your Power Que Es lo mismo Son unos pasillitos Es un pasillito Pero en vez de rojo Es rosado Es En serio O sea Todo esto Me parece Muy cinematográfico Y no me extrañaría Ver a Billie Eilish En el futuro Dirigir Su propia película No que tenga nada Que ver ella Sino una película Como tal O haciendo un soundtrack De una película Porque Definitivamente Toda la estética La música Los temas Se prestan Para eso Así que Si la ven En el futuro Recuerden Que yo se los dije Aquí primero La única crítica Que le tengo A este disco Es que El disco Es bello De principio A fin La música La música Las letras La estética Todo Pero a mí me gusta Escuchar la música Duro Como nos gusta A todos Sobre todo Para disfrutarlo Así con una mayor Intensidad Y en Cuando yo lo pongo Así duro Los bajos Hacen saturación Están demasiado altos Los niveles de bajo Y para escucharlo Tengo que poner Las tres frecuencias De bajo Abajo Abajo Así que Al tope Tanto Que le voy a dejar Aquí El setup De cuando Lo escucho Porque No puedo Escucharlo Con los bajos Arriba Y aún así Con los bajos Al mínimo 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 Están en cero Se escuchan Demasiado Los bajos Este Puede ser algo De la era moderna No lo sé Pero Una vez que tú Arreglas eso El disco Si suena perfecto Suena hermoso No satura Y lo puedes disfrutar Así Al máximo Así que Esa es la única Crítica Que le tengo Pero eso Solo cuando Lo estás escuchando Así Un volumen Súper duro Cuando lo haces Una vez a la cuaresma Y le subes Todo el volumen Al equipo Este Pero Cuando lo escuchas Bajo O sea Cuando lo escuchas A un nivel Normal Si suena fino Las frecuencias De bajo No saturan Nada Así que Perfecto El disco Entonces Por supuesto No puedo esperar A tener El disco En físico Como Tengo El primero Y saben Que es lo peor Cuando ese disco Salió en preorden La primera vez Que ella puso La foto Y así Como que Ay que fastidio Yo no quiero ese disco Va a ser una Va a ser puras baladas Y que aburrido Y como les dije Me tomó por sorpresa Y no puedo esperar A tenerlo Lo quiero Lo quiero Este Y próximamente Hacerles el unboxing En el canal No lo sé Tal vez Este Y Bueno O sea Ya para concluir aquí Billy Todos mis respetos A ella Y a su hermano Que hacen Esas obras de arte Para el mundo Los que no saben Ella va a tener algo Con Es como un concierto Sinfónico En Disney Plus Que va a salir El 3 de septiembre Un día después De mi cumpleaños Sendo Regalo Y el director De la orquesta Va a ser El venezolano Gustavo Dudamel Ahí como que La conexión de Venezuela Con Billy Y bueno Continuando con lo que Les estaba comentando antes Este Sí Billy Eilish Definitivamente La artista De este siglo Por supuesto Que no puedo Esperar a ver Qué más sorpresas Va a traer por ahí Este Su hermano Y ella Definitivamente Son como que El team perfecto Para hacer música Y qué bonito Verla crecer Tanto musical Como Como persona También Este Ella ha crecido mucho En su estilo Ha evolucionado Y qué bonito Ver cómo pasó Del primer disco A este O sea La La Billy De Bellyache Y de Ocean Eyes No es la misma De ahorita De Happier Than Ever Y se nota Este El estilo Musical Este Eso no quiere decir Que lo que hizo Anteriormente Sea menos Pero Es que Ya va O sea Esto es Una obra de arte Y realmente Se le ve feliz Con este disco Se ve como Que está súper satisfecha Con lo que hizo Así que Y todos nosotros Lo estamos Los que Amamos a Billy Y algo extra Que les quería comentar Es que Con toda esta nueva estética Que tiene Billie Eilish Y cómo evolucionó De ser la chama Con el pelo Verde y negro Y la chama Que daba miedo Con Bury a Friend Y con El video De las lágrimas negras Y ahora evolucionó A este A este personaje Que ella es Catira Y es así Toda Parece una Estrella de cine Me recuerda mucho Lo que hizo David Bowie Cómo pasó De The Men Who Sold The World A Stardust Y tal vez Esa es Otra Otra Parte De Billie Que no habíamos visto Y de cómo ella Te muestra Esa Esa muchacha linda Y Catira Y así como Toda perfecta Pero Si ven en la portada Del disco Ella está llorando Y muchos de los temas En las canciones Son algo así Como que Bastante tristes Pero tiene un Tono optimista Y es así como que Otro tipo De terror Algo que viene Interno Como que mostrando Otro lado De cómo te sientes Y cómo Tienes que ponerte Tienes que ponerte Como una máscara Para verte feliz Pero por dentro No eres así Y eso No sabemos Si todavía es un personaje O no Eso lo descubriremos En el tercer disco Cuando lo saque Y eso es lo divertido De ver a Billie Eilish Evolucionar Nunca sabes Que viene después Y eso Me parece genial Me parece hermoso Y bueno Hablando de cosas hermosas Recuerden Si les gustó el video Suscríbanse Denle a la campana De notificaciones Denle like Coméntenme Que les pareció Este disco De Billie Eilish Cuál es su trap favorito Cuál es el video Favorito De Billie De esta Nueva persona Que tiene Y compartanlo Con alguien Que crea Que le pueda gustar Y nos vemos La próxima